Ese María, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, contento, chocho. Me imagino, me imagino, cuán tagurizada otra vez, ¿eh? Sí, estamos ahora en estos momentos en el taller de pre-adolescentes y adolescentes de teatro, que también, récord. Bueno, creo que en general en todos los talleres hubo récord de inscripción, pero nosotros, chocho, porque ayer estuvimos con los infantiles, también, nunca es tarde, también gente nueva que se integra. En todos los talleres tenemos gente nueva que, bueno, que se quiere sumar a teatro y, bueno, nada, estamos muy contentos. Es el sueño del pibe, Ezequiel, ¿no? Sí. Lo que siempre soñaste, lograr esto en la ciudad de Ramírez. Sí, 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 además de, bueno, como ya venimos hablando hace tiempo, cada vez se va como profesionalizando más, ¿no? Entonces, la calidad ya de las obras cada vez es mayor. Ayer justamente estábamos con Maru charlando con la gente de Nunca es Tarde cuál era el proyecto que íbamos a arrancar este año. Se vienen sorpresas muy hermosas. Y, bueno, y los gurises que siempre vienen con su impronta y vienen, nada, el volver a encontrarse, el volver a, y sumarse con chicos nuevos que se suman al taller. Bueno, ustedes estuvieron observándolo un poquito antes de la nota que, nada, están como súper revolucionados, tienen una energía y una pila que... Totalmente. Que vienen, vienen con toda. María, ¿y por qué crees que vienen a teatro los chicos? Bueno, lo que muchos nos manifiestan es porque se divierten acá, tienen amigos y les gusta. El taller les gusta y se sienten bien, se sienten cómodos. Así que eso nos encanta porque es un lugar donde se sienten contenidos y hacen juego, hacen dinámicas y cosas propias del teatro, donde van aprendiendo también y les gusta. Les ayuda en la vida también el teatro. Sí, también, sí, sí, a desenvolverse, a perder la timidez. A rendir un parcial oral, un examen en la escuela. Sí, exactamente. Para eso es útil también. Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Sí, sí, no solamente para los niños, sino también para los adultos, para todos. Totalmente. Para todos, sí, sí. Y uno logra tanta admiración, además de los artistas que están sobre el escenario, Sequiel, que uno antes admiraba a los artistas de Buenos Aires, los que se presentaban en el Mar del Plata, don Carlos Paz, pero uno empezó a admirar también a los artistas locales de la ciudad de Ramírez, a tus propios vecinos que están participando de esta actividad, y llega un momento en que uno quiere pasar de esta butaca al escenario también, y un poquito eso es lo que ha ocurrido, me parece. Sí, 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 sí. No sé, uno por ahí ve cuando, no sé, cuando arrancan, que los ven tímidos, callados, y después a fin de año, cuando es el momento de la muestra o de las funciones. Empiezan a desenvolver cada vez más, sí, sí, sí. Después están al frente de los cuatro grupos, de los Ramírez, de Nunca es Tarde. Niños y adolescentes. Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo se le enseña teatro a los más chicos, profe? A los más chicos es más que nada con juego, por ahí vamos más que nada con eso. Ahora el taller de pre-adolescente y adolescente, ya bueno, hay gente que ya viene con trayectoria, hay algunos alumnos que hace ya cuatro años que vienen al taller de teatro, entonces ya tienen otra dinámica y ya saben, digo, cómo trabajar. Y acá ya somos como un poquito más profesionales, ya nos vamos acercando al texto, ya nos vamos acercando a las improvisaciones. Bueno, recién estábamos mediante un juego, justamente era como el puntapié para después armar la improvisación. También trabajamos mucho lo que es la expresión corporal. Y bueno, y ahora están disfrutando, por ejemplo, de una merienda. De una merienda. De un cumpleaños. De un cumpleaños. ¿Cómo no van a querer venir, no? A disfrutar de este momento. Claro, les encanta. ¿Cuántos son? 15 más o menos. ¿Cómo te imaginás una obra con 15 integrantes? ¿Lo estás pensando ya? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya también el año pasado, otros años también hemos hecho con mucho, el elenco, muchos actores en escena y se puede. ¿Se puede? Se puede, sí, 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 sí. Se puede, muy bien. Hay que trabajar mucho entonces este año, ¿no? Sí, también, sí. Sí, sí, sí. Pero los chicos están re entusiasmados, así que eso nos pone muchas pilas a nosotros también. Totalmente, totalmente. Sí. Y con Nunca es Tarde, ¿qué decías ese? Que él plantearon un proyecto nuevo anoche. Sí, 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 ya estamos poniendo como la primera piedra para lo que es la... Bueno, ya la semana que viene ya vamos a empezar con algo de vestuario. Y así empezar a armar este año, vamos a volver a hacer en base a una improvisación un poco guionada, hacer el espectáculo. Bueno, los que nos plantearon desde Nunca es Tarde que querían que haya, bueno, algo de, algunos pasos como de comedia musical. Así que es algo nuevo que vienen ellos con la inquietud en base a videos que estuvieron viendo y a películas y, bueno, y a algunos personajes que querían que estén dentro de esta historia. Y, bueno, y ayer ya nos pusimos manos a la obra, nos arremangamos y empezamos, digamos, cuáles son las ideas principales, qué personajes van a ver, qué es lo que vamos a hacer. Y, bueno, con esto que, digo, a mí me sorprendió, creo que a Mario también. Sí, y bueno, nada, así que eso. Y, bueno, y ahora expectante también por los Ramírez que tenemos después del taller de adolescente. Muy bien. Las inscripciones cerraron, María. ¿No hay más lugares o todavía pueden sumarse? No, pueden sumarse todavía. Sí, 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 no hay problema. Sí, sí, sí. Así que... Bien, bien, bien. Recién están empezando. Recién estamos arrancando. Hay un largo camino por delante. Exactamente. Si quieren venir, observar las clases, también pueden hacerlo. Ir participando. Si se sienten cómodos, también pueden hacerlo. Muy bien. El taller es los miércoles y jueves. Exactamente. Teatro estamos miércoles y jueves, miércoles a partir de las 18.30 con los niños, a partir de las 20 con Nunca es Tarde. Y los jueves estamos desde las 18 con el taller de preadolescente y adolescente y a partir de las 20 con los Ramírez. Muy bien. Así que los invitamos, si hay alguno que todavía o llegó tarde a la inscripción o no se enteró en su momento, que vengan. Sí, o cualquier consulta que tengan, que nos contacten, no hay problema. Muy bien. Gracias. Un placer. No, gracias a ustedes. Ustedes muy bien. Gracias.